Un joven perdió la vida en Azua a manos supuestamente de un agente de la policía tras resistirse a cumplir con el toque de queda. Héctor Abreu nos tiene los detalles. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, un joven de 30 años de edad perdió la vida la noche de este lunes en un hecho ocurrido en la comunidad de Rosario, supuestamente cuando éste se negó a cumplir el toque de queda establecido por las autoridades. Porque la patrulla sabe quién fue, porque ellos no andaban ni tanto, eran cuatro en una guagua y dos motores que pasaron, los motores tuvieron nada que ver con eso y actualmente cuando los motores, ahorita bien, el de los motores, que le den el disparo, arrancaron y se fueron. La víctima fue identificada como Edwin Céspedes y según testigo, éste perdió la vida a manos de un agente de la policía cuando él mismo se resistió a ser detenido. ¿Por qué le daban? Porque no se quería montar en la guagua. Entonces, la mamá del señor aquí le estaba diciendo que lo suelten, que era hijo de él. Y él vive ahí mismo. Entonces, nada, cuando llegó la guagua, que lo montaron, él se desmontó de la guagua y fue que le dieron el tiro. Los familiares de este joven que perdió la vida en este hecho están exigiendo de las autoridades que se aprecie al responsable de la muerte de su pariente. Que para muestra basta un botón y aquí alrededor mismo hay más de cinco o seis testigos que vieron el hecho. Yo primeramente lo que le voy a pedir al jefe de la policía y muy especialmente al presidente de la república que ponga carta en el asunto de lo que ha pasado de anoche para acá con el asesinato de un sobrino. El cuerpo sin vida de este joven se encuentra aquí en el Instituto de Patología Forense y será entregado a sus familiares en las próximas horas. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. En San Juan de la Maguana, un joven pidió disculpas luego de haber difundido por las redes sociales que en el hospital local habían más de 10 personas afectadas con coronavirus. Peter Pablo Mateo habló con la mujer y nos cuenta más. Gracias. Buenas tardes. Carolina Céspedes dijo que se dejó llevar de rumores que divulgó en las redes sociales generando revuelo en esta ciudad. Céspedes exhortó a la ciudadanía a no dejarse de llevar de rumores y a partir de ello dar informaciones que pudieran resultar ser falsas. Le voy a dar una noticia que acabo de recibir. En el hospital de San Juan de la Maguana hay más de 10 casos de coronavirus y lo tienen tapado porque el director del hospital no quiere que el hospital se vea envuelto en ese asunto a nivel nacional. Y pidiéndole una disculpa pública tanto al Ministerio de Salud Pública como las autoridades del hospital Dr. Alejandro Cabral. La difusión de dicha nota de voz fue basándome en los rumores públicos. Excuso que no fue su intención crear situaciones, simplemente se dejó llevar de esos rumores. Nada más, no fue con la intención de crear todo lo que se ha creado. Y de todo corazón le exhorto a la población de que independientemente de lo que escuchen y de lo que envíen, se lleven de las voces oficiales. Reiteró su disculpa en presencia de las autoridades del hospital Alejandro Cabral, quienes dijeron haber contactado a la autora hasta someterla a la acción de la justicia. El Ministerio de Salud Pública ha sido claro y está todos los días dando los detalles y las informaciones correspondientes a esta pandemia que nos está afectando. Hemos decidido conjuntamente con la Fiscalía de San Juan prescindir de someter a la chica a la acción de la justicia. El subdirector del hospital Alejandro Cabral, Dr. Ramfis Baez, dijo que cualquier persona que propague rumores falsos en las redes sociales acerca del COVID-19, será sometido a la acción de la justicia. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Peter, gracias. Y antes de irnos a la pausa, en pantalla le recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que las filas en supermercados reflejan temor de la población de un eventual desabastecimiento de alimentos? Responda utilizando el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSIN. En breve, en solo minutos, estaremos compartiendo sus opiniones y comentarios. Así que no le cambie. El cierre del transporte colectivo público, como el metro, teleférico y Omsa, y las medidas preventivas de la cuarentena para hacer frente a la pandemia genera dificultades para los empleados de empresas que mantienen sus operaciones, mientras los choferes que ofrecen el servicio se quejan ante la poca circulación de personas. Urelín Montero nos amplió la información en directo desde la avenida Isabela Aguiar. Adelante, Urelín. Gracias, buenas tardes. Así es, cientos de empleados que laboran en instituciones bancarias, farmacias, supermercados y hasta en algunas instituciones estatales que siguen ofreciendo servicio al público, han tenido que enfrentar el reto en estos días de distanciamiento social, de llegar a tiempo a sus respectivos puestos de trabajo, pese a la falta de los principales medios de transporte que operan en la capital. Yo vivo en el 18 y vengo de allá de 18, hasta aquí, aquí lo hago a pie, trabajo ahí en la Luperón. Algunos que acostumbraban a tener rutas pautadas abordando el metro, teleférico o unidades de la OMSA, luego de las medidas dispuestas para contener el coronavirus, tienen que caminar largas distancias para cumplir con sus empleadores. Después que llego aquí, yo camino dos kilómetros. Para los choferes del transporte público que siguen en las calles pese a la cuarentena, la situación también se ha complicado. Aseguran que el sustento de sus familias depende de sus ingresos diarios en este oficio. Algunos salen y aguardan largas horas a la espera de clientes, sin embargo, afirman que vuelven a sus casas a manos peladas. Obligado, obligado, hay que salir para la calle. Para poder conseguir 500 pesos o 1000 pesos. Si no, nos jodimos todo el mundo. Ya he salido tres veces en la semana, ¿verdad? Y no he hecho un servicio todavía. En las tres veces en la semana que salió, tú estás allá, tú sabes, no hay forma. Tienen que detenerse porque si ahora mismo nos juntamos tres o cuatro personas, cuando no saben quién es el que tiene el virus, es peor. El cierre temporal del metro, de la onza y del teleférico, así como de la circulación de los autobuses interurbanos, son medidas adoptadas por el gobierno a propósito de la declaración del estado de emergencia para contener el COVID-19, con el fin de evitar conglomerados de personas. Es toda la información que tengo, retorno con ustedes al set de noticias. Por el Ingracias, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargham, afirmó que la pérdida de empleos es una realidad que el país debe enfrentar debido a la crisis sanitaria. En la entrevista central del programa El Despertador del Grupo S.I.N., Dargham explicó que hemos visto diferentes escenarios. El mercado laboral tiene un alto nivel de informalidad. También informó que alrededor de 1.3 millones de dominicanos que cotizan en el sector privado se ven amenazados de perder sus trabajos por el cierre de las empresas como medida preventiva para evitar el contagio del virus. El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, prohibió con efecto retroactivo la cancelación, suspensión de funciones y castigos por indisciplina en contra de servidores del Estado, mientras permanezca la emergencia nacional. Aunque las instituciones sí podrán ordenar acciones disciplinarias para aquellos empleados que violen las medidas de emergencia. Las nuevas disposiciones figuran en la resolución número 60-2020. El funcionario dijo que están excluidos de sanciones los empleados del Estado que pertenecen a las categorías carrera administrativa, estatutos simplificados y temporeros, siempre que no violen las medidas para evitar la expansión y el combate al COVID-19. En Dajabón, haitianos que trabajaban en el sector turístico de la región este del país comienzan a regresar a Haití tras el cierre de hoteles. César Montesinos nos tiene los detalles desde el paso fronterizo de Dajabón. Adelante, César. Así es. Como ustedes acaban de adelantar, efectivamente nos encontramos en este momento desde la frontera dominico-haitiana, aquí en la parte de Dajabón, donde se mantienen las medidas de seguridad en todo lo largo de la franja fronteriza por parte de miembros del CESFRON y el Ejército, que han mantenido la vigilancia totalmente reforzada. Sí, ya por parte de la autoridad, en este caso salud pública, estamos tomando todas las medidas. Nosotros somos auxiliares de esa parte, apoyaremos todas las medidas necesarias que sean acatadas por el superior gobierno. Sin embargo, dentro de esta situación, cientos de haitianos abandonan el país luego de que en la parte este de la República Dominicana, los hoteles en su mayor parte han cerrado sus puertas, así como en Santiago y Puerto Plata, y otros laboraban en la construcción. Nosotros le damos los servicios, migración, aduana, y también son sometidos a los controles de salud. Si queremos darle paso por un problema humanitario, bueno, pues nos abocaremos siempre cumpliendo con los protocolos del lugar. Mientras que por otra parte, las largas filas continúan frente a las sucursales bancarias de este y otros pueblos de la región noroeste, así como de toda la frontera, donde cientos de personas llegan desde bien temprano a tratar de realizar cualquier transacción bancaria. Yo estoy de las seis de la mañana, todavía no he podido cobrar, pero nada, yo hago la fila como se debe, yo lo que no voy a hacer es dañar las cosas, ustedes. Mientras que finalmente, según manifestaron las autoridades de salud pública y lo muestra el mapa, no se ha registrado ningún caso de coronavirus en esta región fronteriza hasta ahora. Es todo lo que tengo en cuanto a estas informaciones que le hemos llevado en este resumen especial desde el Puente Internacional, aquí en la frontera dominico-haitiana, en Dajabón. Yo soy César Montesinos y retorno a los estudios. César, gracias. En Monseñor Noel, la alcaldía de Maimón ordenó este martes el cierre de ese municipio para evitar la propagación de la epidemia. El alcalde José Ramón Rosario ordenó el cierre luego de conversar con diferentes sectores y con las autoridades electas. La decisión del edil ocurre pese a que el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, advirtió la noche del lunes que estaba prohibido que autoridades municipales aislaran de manera unilateral a sus demarcaciones. La policía reportó que 1,359 personas fueron detenidas la noche del lunes por violar el toque de queda, con lo que suman poco más de 7,000 desde el viernes. Según el informe policial, las regiones que mantienen el mayor incumplimiento son Santiago de los Caballeros, La Romana, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. La policía hizo un llamado a la comunidad a quedarse en casa debido a que algunas de estas zonas coinciden con las áreas donde el Ministerio de Salud Pública ha reportado más casos de contagio del virus. Recordó que el toque de queda es una medida de estricto cumplimiento que busca evitar la propagación del virus.